Yo dije, esta canción es para mi comadre. ¿Cómo nos fue? Con esta descanso, Flea. Esta canción me la pidió una amiga. Para ti, amiguita. A ver si nos sube. No sé ni cómo bailarla, pero algo tiene que ser listo. Si no, como me gusta, quizás. ¡Siempre! Para ti, Sirena. ¡Bien, Sirena! ¡Bien, Sirena! ¡Tres, tres! ¡Otra lista! ¡Tres, tres! Sirena! ¡Bien, Sirena! ¡Bien, Sirena! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Y bien, Sirena! ¡Dios! 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 Como para tu bandera, este es el barco, para la educación. Voy a tratar de trabajar atrás. Voy a tratar de trabajar atrás. Voy a tratar de trabajar atrás. Todo el tiempo, todo el tiempo, brinca a lo mal. Un cadito, un cadito de lado Va Ven Vamos, ven Muy bien, vamos, ven Despacito, vamos Vamos, ven Vamos, ven Vamos, ven Vamos Última De la época, no hay mis canciones Abrilas, hay un respeto, ¿eh? ¿Qué hacen eso? ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! Descansando José ¿Cómo estás? ¡Diga! ¡Bien! ¡Yo sí! ¡Alto! Gracias por tu canción, está padre ¡Vamos! ¡Campito a trabajar un poquito! ¡Va! Cuatro tres dos ahora basta ¡Papá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Cuenta 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 Ritmo de ruina Para todas las sirenas de la cruz José José Ahí está su ciudad Dando las sirenas por estructura José Aquino Y Gema Alonso Gratis